Buenaena gente, tanto tiempo. Uy, ¿cómo explico esto? Esto es porque es un poquito raro, ¿ves? Un poquito, un poquito raro. Me resulta que tuve una partida con Gnar en League of Legends, sobre todo como están viendo ahora mismo la partida detrás, ¿no? No alcancé a grabarla porque no sé si estaba jugando por jugar directamente como hago últimamente, no puedo salir de LOL, no puedo salir, ayúdame por favor, tengo demasiado vicio. Bueno, el caso es que la partida estuvo muy buena y digo, bueno, no la grabé, pero me descargo, digamos, el LOL tiene una opción para descargar las partidas para después poder verla. Bueno, en este caso yo estoy grabando la partida descargada, así que va a ser un poquito raro, no es un gameplay como tal, pero, y tampoco de hecho quiero decirlo desde ahora, no me fedee ni nada por el estilo, sino que me pareció una muy buena partida porque, como top lane, digamos, jugué Gnar y me pareció una muy buena partida. No me llevé muchas kills, no hice pentakins, no hice ni una cuadra, ni una triple, ni nada. De hecho en early van a ver que el Boliviar me mató varias veces e incluso me destrozaban los trades, o sea, el Boliviar me destrozaba. Pero, terminamos dando vuelta a la cosa debido a mi, de hecho, a mi participación. Digamos que como top lane jugué increíble, digamos, porque fui rotando cuando tenía que rotar, usaba el TP cuando tenía que TPar, iba a objetivos específicamente cuando tenía que ir a objetivos. Digamos que como top lane jugué espectacular. A pesar de no haberme fedeado, de no haberme hecho una pentakins o algo para sí, no es un gameplay, digamos, llamativo, pero es increíble, de hecho. Me pareció una muy buena partida y, bueno, quiero compartirlo, va a ser un poquito raro, porque no la grabé como tal, así que no van a escuchar mi voz, pero le voy a poner una musiquita de fondo o algo. Es una partida de 40 minutos, así que no voy a hacer como, no sé cómo carajo voy a cortarla o editarla, pero voy a hacer lo posible y, bueno, disfruten el gameplay. ¡Gracias! 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 y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y ya está. 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 Y ya está.